Muy buenos días familia Chiote, bienvenidos una vez más a este su canal. Hoy vamos a preparar estas tortillas sin harinas solamente con verduras, van a quedar deliciosas, estas son unas tortillas bajas en calorías y con estas vamos a hacer unos tacos espectaculares que estoy segura que a ustedes les va a encantar y es una opción para una cena baja en calorías. Entonces vamos a iniciar rallando una coliflor, yo ya tengo esta rallada, esta era una coliflor muy pequeña, así que bueno la rayo y la llevo 5 minutos al horno, luego voy a rallar zucchini o medio calabacín, la verdad a mi me encanta, tanto el zucchini como el coliflor tienen alto contenido de agua y esta verdura especialmente tiene vitamina C, B3 y provitamina A, fortalece a la salud de los ojos y lo que más me gusta es que produce como un efecto saciante, así que bueno a consumir mucho, mucho zucchini por favor. Una vez tenga listo el zucchini lo voy a dejar a un lado y voy a continuar con el coliflor, el cual le he dejado enfriar y luego lo paso a esta toalla donde le voy a retirar el exceso de agua. Ustedes ya han visto este mismo procedimiento en la pizza que hicimos sin harina, si no saben de que les estoy hablando, por acá arriba les voy a dejar el enlace. Luego lo van a arrojar en el recipiente y vamos a repetir el mismo proceso con el zucchini, vamos a retirar un poco el agua y lo vamos a verter en el mismo recipiente. Ahora con estas dos verduras acá listas voy a continuar cortando el cilantro que como ustedes saben, este cilantro a mi no me puede faltar en ninguna preparación, a mi me encanta, además que es antioxidante y para todas las mamitas que por ahí estén lactando pues va a ser buenísimo, se los recomiendo. Y por último yo le voy a agregar espinacas, les cuento que en las dietas que uno necesita como agregarle un poco más de hierro, la espinaca va a ser un factor súper importante en la alimentación, así que agréguenla, pero no es restrictivo. Ustedes pueden ponerle las verduras que deseen, zanahoria, lo que deseen, ahora pongan todas las verduras en el recipiente y luego yo lo que voy a hacer es agregarle tres cucharadas de queso parmesano, a mí personalmente me gusta muchísimo, si ustedes quieren pueden agregar otro tipo de queso o incluso omitirlo, entonces acá mézclenlo muy bien hasta integrar todas las verduras y todos los ingredientes y luego agreguenle sal, si desean pueden agregar también especias como orégano, como pimienta, ustedes pueden escoger qué más le pueden agregar a estas tortillas deliciosas a base de verduras y luego vamos a agregar dos huevos, los huevos van a ser la función de adhesión para que estas tortillas se nos puedan quedar con una forma más o menos flexible y que no se nos rompan al hornearse, entonces vamos a mezclar todos estos ingredientes muy bien y la cantidad de huevo va a depender de la cantidad de verduras que estemos haciendo, esto es indicativo pero miren al pasar la cuchara esta debe dejar una superficie lisa, este es el indicador de que ya está perfecto, luego en una placa he puesto papel para hornear y sobre ella voy a empezar a armar cada tortilla, a mí me salieron cuatro pero las hice un poquito gorditas, si ustedes quieren pueden dejarlas un poquito más delgadas y usé para cada tortilla aproximadamente dos cucharadas de esta mezcla, entonces la van a armar como una tortilla con ayuda de la cuchara y una vez hayan armado perfectamente estas tortillas las van a llevar al horno por 15 a 20 minutos a 180 grados, un horno precalentado, pero estén vigilando que no se les vaya a quemar porque recuerden que cada horno es diferente mis amores y bueno yo ya con las tortillas listas quiero mostrarles el resultado, así quedan, obviamente están muy calientes pero miren que quedan flexibles, yo lo que hice fue luego asar carne, cortar lechuga y otras verduras que les voy a mostrar a continuación para hacer un rico taco saludable, entonces pongo primero la carne asada, luego le voy a poner tomate, en esta oportunidad no le puse cebolla pero pónganle, pónganle que queda muchísimo más rico, luego de ponerle el tomate yo le voy a poner cilantro, ustedes ya saben que le pongo cilantro a todo también y que me encanta y luego le vamos a poner lechuga, pónganle mucha mucha lechuga que se le da un crocante, es espectacular con lechuga y luego yo le voy a poner también un poco de yogur sin sabor, ustedes pueden poner también yogur griego o crema ácida o suero costeño y bueno este es el resultado final mis amores, si les ha gustado me gustaría que ustedes le dieran like y también que se suscribieran a este canal y que activen la campanita en la función de todos para que les lleguen las notificaciones de mis vídeos y yo me quedo acá probando esta delicia, les aseguro que fue una cena espectacular, acá con mi esposo dijimos vamos a seguir haciéndolo porque nos encantaron y por seguro también les va a encantar a ustedes, así que agreguen las dietas, agreguen las cenas y coman rico y saludable, agreguen muchas verduras que eso es lo más rico y bueno al final siempre les tengo todas las cantidades y todos los ingredientes de esta deliciosa receta, les envío un beso grandototote a todos, muchas gracias a todas las personas que han llegado a Chiote y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, somos súper activos en Instagram así que no te pierdas ninguna novedad, un beso nuevamente y bonita semana para todos, chao y